Las mascarillas funcionan. Eso está probado. Ok, esta es la ciencia. Y las personas me dicen cómo se sienten sobre las mascarillas y desafortunadamente este sentir no es la realidad. La realidad es que he sido terapeuta respiratoria por casi 18 años. Cada vez que entro en un cuarto de un paciente que tiene un virus respiratorio contagioso, uso mi mascarilla. Cuando ese paciente sale de su cuarto, usa su mascarilla. Es lo que hemos hecho siempre con el rinovirus, H1N1, gripe porcina, la gripe, influenza A y B. Escuchen, esta no es una ciencia nueva. Esto solo es la ciencia y es lo mismo con el COVID. La diferencia es que el COVID es tan contagioso y tan extendido que ahora estamos pidiendo a la comunidad que también hagan lo que nosotros hemos hecho durante toda mi carrera y que cada trabajador de salud ya hace. Así que, por favor, vamos a usar nuestras mascarillas para protegerlos a ustedes. Por favor, usen sus mascarillas para protegerlos a nosotros. Y úsenla correctamente. Úsenla sobre la nariz y boca. Yo uso mi mascarilla para protegerlos a ustedes. Esto guarda mis gotitas respiratorias detrás de mi mascarilla. Pero ustedes también tienen que usar su mascarilla para protegerme a mí y guardar sus gotitas respiratorias detrás de su mascarilla. Si podemos hacer esto, podemos reducir la propagación. Gracias. 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 Gracias.